muy buenos días un cariñoso saludo y las más ricas bendiciones para cada uno deseo que hayan descansado y listos y agradecidos les invito a orar padre bendito dios de misericordias delante de ti con el corazón humillado y arrepentido pido perdón si te he ofendido en el nombre de jesucristo limpia todo pecado y escucha mi plegaria agradecido nuestro corazón por el descanso y el amanecer por cada persona cada familia que busca de ti tú conoces la situación enfermedad deseos de un trabajo tú proveas conforme a tu misericordia a cada uno señor en sus necesidades te ruego por la dirección de la iglesia y todos los que son líderes en los diferentes países tu misericordia acompaña cada uno guarde del mal y te ruego padre bendito que en este día todos pongamos nuestra fe y esperanza en ti el temor no nos falta en nuestro corazón todo tu pueblo está en tu presencia los amigos los simpatizantes los que recién conocen y los candidatos al bautismo los que reciben un estudio bíblico sus almas sean edificadas y haya crecimiento bendito dios te suplico también por todos aquellos que necesitan la sanidad que viene de ti la fe y la esperanza al triste al abatido al que sufre depresión tu misericordia divina se allegue a cada uno en su necesidad permítenos que a leer tu palabra encontremos delicias seamos señor bendecidos con sabiduría y temor santo cuida del que está en su trabajo del que va en camino el que en las carreteras siempre está señor líbrale de todo accidente así como los que trabajan en lugares de peligro en las alturas en el mar y cuántos lugares señor que corren peligro pero tu mano se extienda para cada uno en el hogar en el negocio en la ciudad o en el campo tu protección y bendición en las escuelas en universidades dios mío el huérfano y la viuda están delante de ti los que están en hospitales sientan tu paz y tu tranquilidad la fe para esperar en ti señor mío también te suplico por todas aquellas personas que están en asilos en orfanatorios sean guardados bendecidos que las personas sean comprensivas con ellas dios mío te ruego que al leer tu palabra y que nuestra alma y este día en todo lo que hagamos tengamos tu dirección humildemente te lo pido en el nombre de cristo jesús amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén cámbiame yo te lo ruego señor cámbiame yo necesito este favor cámbiame aunque mi carne dice no dios cámbiame cámbiame que tu presencia esté en mi vida como Dios desbordado tu sangre preciosa limpia y borra mi pecado cámbiame que jamás yo vuelva a ser como en el pasado cámbiame toma el control de mi vida esto yo anhelo que tu santo espíritu me marque por entero desecha lo malo oh mi Dios oh mi Dios cámbiame cámbiame quiero ser como ayer llévame ahora camino por fe cámbiame muévame 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 sea tu voluntad Dios cámbiame cámbiame que tu presencia esté en mi vida como Dios desbordado tu sangre preciosa tu sangre preciosa limpia y borra mi pecado tu sangre preciosa limpia y borra mi pecado que jamás yo vuelva a ser como en el pasado y muévame que tu santo espíritu me marque por entero desecha lo malo oh mi Dios Y declaro en el nombre de Jesús Soy criatura nueva Por la sangre de esa cruz Fueron rotas mis cadenas Hoy declaro con poder Que lo puedo todo en él Contra toda potestad De mi Cristo es la victoria Todo lo puedo alcanzar Para él será la gloria Mi principio y mi final Se lo debo todo a él Dios mío, cámbiame Que tu presencia esté en mi vida Como río desbordado Mi sangre preciosa Limpia y borra mi pecado Que jamás yo vuelva a ser Como en el pasado Te pido, cámbiame Tome el control de mi vida Esto yo anhelo Que tu santo espíritu me marque El que por entero Sé ya lo malo Oh mi Dios Cámbiame El escrito para este día 10 de octubre Se titula Reconocimiento El hombre Lo ha estado haciendo Desde Adán La mujer Que me distes Por compañera Me dio del árbol Y yo comí Qué fácil Es culpar A otros Por nuestros errores El camino del reconocimiento Es difícil Pero lleva al lugar importante De la corrección Primero Se identifica lo que anda mal Y por medio del reconocimiento Podremos corregirlo Santiago En su epístola Compara la palabra de Dios Con un espejo Qué espejo tan amplio Y claro Es su palabra En él Podemos ver Todas nuestras Deformidades Y manchas Y tenemos opciones Olvidarnos Como somos O Dedicarnos Con verdadero Reconocimiento A corregir Nuestros errores Y cambiar Nuestros defectos ¿Alguna vez Te has parado Frente a un espejo Con otra persona Y has tratado De limpiarte Tu cara Mirando la cara Del que está A tu lado? El resultado Es desastroso Las manchas De tu rostro Quedarán Donde mismo Y las del rostro Del otro También Cuando te mires En el espejo De su palabra Permite que tu rostro Se refleje Con claridad Vas a encontrar Muchas manchas Y cosas feas Y desde ahora Te digo Tu naturaleza Humana Caída Te va A susurrar Otros nombres Y hacer Ver Otros rostros Antes que el tuyo No se lo permitas Mientras Nos entretenemos Examinando Las manchas Y defectos De otros Las nuestras Están Haciéndose Tan feas Necesitamos Un examen Honesto Y sincero Y llamar Nuestras obras De la carne Y pecado Por su nombre Esto que hago Es fraude Esto que dije Es mentira Esto que siento Es envidia Es Y cuando Así lo hagamos En oración Y con la ayuda De Dios Lograremos Un cambio Favorable Escrito por Noemí Rodríguez Y la base Bíblica La encontramos En segunda De Samuel El capítulo Doce Desde el versículo Uno Hasta el trece Y leemos En su bendita Palabra Jehová Envió a Natán Ante David Y al llegar Le dijo Había dos Hombres En una ciudad Uno rico Y el otro pobre El rico Tenía numerosas Ovejas Y vacas Pero el pobre No tenía No tenía Más Que una Sola Corderita Que él Había Comprado Y creado Y que Había crecido Con él Y con sus hijos Juntamente Comiendo De su bocado Bebiendo De su vaso Y durmiendo En su seno Igual Que una hija Un día Llegó un viajero A visitar Al hombre rico Y este No quiso Tomar De sus ovejas Y de sus vacas Para dar de comer Al caminante Que había venido A visitarlo Sino que tomó La oveja De aquel Hombre Pobre Y la preparó Para quien había Llegado De visita Se encendió El furor De David Violentamente Contra aquel Hombre Y dijo A Natán Vive Jehová Que es digno De muerte El que tal Hizo Debe pagar Cuatro veces El valor De la cordera Por haber Hecho semejante Cosa Y no mostrar Misericordia Entonces Dijo Natán A David Tú eres Ese hombre Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo te ungí Como rey De Israel Y te libré De manos De Saúl Te entregué La casa De tu señor Y puse En tus brazos A sus mujeres Además Te di La casa De Israel Y de Judá Y como si esto Fuera poco Te habría Añadido Mucho más ¿Por qué pues? ¿Has tenido En poco La palabra De Jehová Y hecho Lo malo Delante De sus ojos? A Urias El Eteo Lo mataste A espada Y tomaste A su esposa Como mujer Como mujer Tus mujeres Delante De tus ojos Y las entregaré A tu prójimo El cual Se acostará Con ellas A la luz Del sol Porque tú Lo hiciste En secreto Pero yo Haré esto Delante De todo Israel Y a pleno Sol Entonces Dijo David A Natán Pequé Contra Jehová Natán Dijo a David También Jehová Ha perdonado Tu pecado No morirás Que el Señor Reciba La gloria De su palabra Bendita Compartida Qué historia Más triste ¿Verdad? Qué difícil Es Esta situación Pero Si nos damos Cuenta Es verdad Que el pecado De David Era grande No había Escusa Para él Pero El reconocer Movió La misericordia De Dios No se puso A justificar Su pecado A buscar Alguna manera De excusarse Y Y así Buscar El perdón De otra manera Él sabía Reconoció Y él mismo Que Dijo Que su pecado Había sido Delante De Jehová Qué interesante Qué interesante Es que Dios En su amor En su bondad Y su infinita Gracia Y su eterna Misericordia Haga maravillas En la vida De El ser humano Cuando aprende A ser consciente Cuando aprende A reconocer Su error Su falta Como lo hizo Este Siervo De Dios Porque muchos Hombres Pecaron Como él Y No se arrepintieron La diferencia Fue Tratar De justificar De encontrar Una excusa El por qué Lo hicieron Que los obligó Porque esa Esa es la naturaleza Del ser humano Pero qué bonito Es aprender A reconocer Las faltas Como dice Esta reflexión Dios nos bendiga Y que cada uno Podamos ponernos A cuenta Con nuestro Creador Les invito A leer Para este día Su bendita palabra Mateo El capítulo Uno Hasta El capítulo Tres Que el amor De Dios La gracia Y paz De Jesucristo Nuestro salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es Nuestro eterno Consolador Sea con cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Hasta mañana Deseo que todos Pasen un maravilloso Día Y la paz De Cristo Gobierne Cada corazón Dios les bendiga